En Puerto Belgrano, donde Todo Golf está en forma exclusiva, se jugó el gran torneo Veteranos de Malvinas, también esquivando un poco el agua, con grilla completa, un gran torneo muy emotivo, por supuesto. Esta es la primera parte de lo que pasaba en Puerto junto a Todo Golf el último sábado. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!